ahí está bueno amigos acá les traigo otro vídeo más para mi canal de youtube Geónimo Atencio y el día de hoy vamos a vamos a hablar un poco sobre sobre sorpresas hechizadas y para ustedes que para que sean lo que no sean de lectores de libros o cosas por el estilo digan que es esa covada llamada sorpresas hechizadas y que mierda bueno ahí se los muestro bueno sorpresas hechizadas son unos libros creados en el 2006, son de una son de unos libros que se de una de una editorial llamada ediciones infantil.com que me parece que ya no existe me parece, bueno una empresa que bueno creo que ya no existe me parece me parece a ver si hay vídeos al respecto sobre esto ah no, no tiene nada no tiene nada nada no y bueno acá tenemos ediciones ediciones y acá están todas las ediciones hechizadas y acá tenemos alguna esta hacía falta esta hacía falta, bueno ya no importa vamos solamente arriba bueno dentro de los libros estaban la bruja estaban la bruja burbuja el duendecito el mago chispita y la hada pili pero en esta ocasión como y como en aquella época era muy pobre era muy pobre para conseguir bueno teníamos plantas somos bueno en mi familia siempre fuimos de clase media por lo que si fuimos de clase desde cuando era chiquito fuimos de clase media pero 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 como pero bueno solamente tengo uno de estos libros y en este vídeo lo veamos y este vídeo y solo este porque no tengo los demás solamente tengo uno no sé quién sabe por qué mi mamá y mi papá o mi hermana nunca me lo habían comprado o mi hermana mayor y me presenta nada más y nada menos que la bruja burbuja bueno me acuerdo de este libro yo siempre leía esto este era mi paraíso desde que tenía los 3 o 4 años bueno porque esta porque esta bueno porque esta porque esta colección salió en el año 2000 porque esta colección salió en el año 2006 ahí no entendés copyright 2006 sí copyright 2006 no entendés no entendés ni mierda pues acá está acá está copyright 2006 acá dice chabón acá dice las pelotas me las pasé por las pelotas bueno bueno basta basta de tantas pelotudeces y bueno sigamos con esto solamente tengo este libro porque porque mi papá no sé por qué pero mi papá y mi mamá nunca nunca quisieron comer a los demás puesto que en esta época no teníamos mucha plata en ese entonces perdón perdón si haya gritos pero es gritos y algunas y unas risas pero es mi es el vecino son los nenes del vecino bueno bueno son los nenes del vecino y acá tenemos y acá tenemos esta se llama la bruja burbuja bueno empecemos para que ponga esta pantalla grande y bueno y bueno empecemos a leer esto para que comode un poco la cámara y bueno esto va a tratar simplemente ups este es el cuento de la bruja burbuja quédense incómodos y le vamos a leer este libro ahí está la parte de atrás ya le dije que tenía copia de 2006 para que entendieran bien y bueno a ver acá dice acá dice a la bruja burbuja le encanta hechizar todo pero como es muy coqueta nunca se coloca sus lentes para leer bueno para que entiendan entiendan bien y bueno abre su libro de hechizos y dice chacatín chacatista que esta fur sea la más bonita que exista bueno a ver bueno acá nos muestra a este pez mal hecho a este pez que me recuerda mucho me recuerda mucho no sé creo que me recuerda de algo pero no sé en dónde déjeme pensar así esto me parece que esto es como una mutación de buscando a nevo con tiburón 3d de lo de 1980 y pico bueno no me estaba refiriendo a la versión de los años 70 pero cerra dale mierda cerra lo malo es que esto 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 se lo que pasa es que bueno a veces alguna de estas etiquetas en blanco no no responden bien bueno sigamos con este cuando está aburrida a la bruja burbuja le gusta mirar la tele pero como también la quiere hechizar lee chacatín chacatí chacatitos pero no es así chacatín chacatitos que aparezcan los mejores dibujitos y estaban dando aladín y bueno de los dibujitos que estaban dando era un crossover entre aladín de disney y tony sherry de metro golden major ajá qué buen chiste que hago el kide pero bueno no sigamos con los demás porque porque ah bueno tienen más chiste bueno vamos a hacer más chiste no se pongan mal voy a hacer más chistes bueno bueno basta de que bueno basta de gritar porque si no si no mi hermana me va a hinchar las pelotas bueno empecemos ahí está el siguiente a ver acá dice ay vinen no se nota bien pero pero acá acá lo acá arruine a la rata no sé si se alcanza a apreciar bien pero los chicos cuando era chiquito siempre maltrataban los dibujos de acá por eso yo busqué una lapicera y lo único que hice fue fue precisamente convertir a esa rata amigable en malvada y violador y violadora bueno bueno basta basta decir cosas groseras porque si no youtube me va a censurar el video si no youtube me va a censurar el video y me van a quitar la monetización si me siguen diciendo esas cosas bueno porque bueno ya sabrán que youtube quita la desmotivización a los usuarios y yo no quiero eso y no queremos eso carajo bueno 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 basta ay ay y perdón por perdonen por este spoiler perdonen por este spoiler lo que pasa es que se voló una imagen perdón perdón por eso acá dice a la bruja burbuja encontró no la bruja burbuja encontró un dado sin embargo como su lechuza está dormida tiene que jugar sola quiere quiere que todo sea único y especial entonces abre el libro y recita chocatín chocataro a jugar a este dado encantado ya está duro está un poco perdone está un poco duro bueno un par un dado que es un par de ojos se convierte en esto a ver a 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 que parece más una combinación de Mike Vazowski, Zunil y Tyler de Pinky Dinkydoo, bueno, bueno, bueno. No, parece más una copia de Mike Vazowski y Sally de Monsters Inc. y Tyler Dinkydoo de Pinky Dinkydoo, o sea, para que me entiendan. Bueno, siguiente página, la que obviamente habíamos spoilado, la que habíamos, la que había hecho un spoiler sin querer, queriendo como si fuera un pelotudo, y bueno, sigamos. Como sigue muy aburrida, la bruja, la bruja dice... Me voy, me voy a pasear, me voy a navegar, ahí va mi hechizo. No, mejor es aquí. Me voy a pasear, me voy a navegar, me voy a manejar, ahí va mi hechizo. Chiquitón, chiquicharco, que os parezca aún un barco. Bueno, menos. Ahora, vamos a ver esto. Bueno, en realidad este barco... No, no es un barco, tonta. Es una cosa, una cosa hindú. Ah, por suerte. Por cierto, esto de acá está roto. Esto de acá está roto. Bueno, porque está maltrato. Bueno, esa parte de acá está un poco maltratada. Bueno, esa parte de acá está un poquito maltratada. Bueno, porque es un libro un poco viejo. Bueno, esa parte de acá no la voy a volver a quitar porque se va a maltratar un poco más. Dado que es un libro un poco viejo. La tengo desde hace mil años, este libro. Y bueno, bueno, la tengo desde hace... Ay, carajo. Para un gacho. Perdónenme por ese error. Lo había puesto un poco mal a este libro. A esta parte, mejor dicho. Bueno. Y ahora vamos con la última página porque mira, no queda más. Dice... La pobre bruja, bruja, no pudo jugar, no pudo pasear, y no pudo mirar la tele. Y no pudo mirar la tele. Mirar tele. No, mejor dicho. La pobre bruja no pudo jugar, no pudo pasear, ni mucho menos pudo mirar tele. Entonces decidió irse muy lejos. Se colocó los lentes y hizo un plato grado diciendo... Chacatín chiquitero, que vuelve, veloz, por el cielo. Ahí nos sale este mexicano, que está bien, que está bien, está bien buenís, está bien chingón. Perdón, perdón, no sé, no estoy en cuenta de los mexicanos, pero este dibujo está mal hecho. Y diría así como... Así diría. Pero así que fijamos que este sea... Ese es ajertino y sea de folclore. Y que cante algo como... Como... Fier... Como... Así. Fiesta, ¿verdad? Verán, no, no me sé la letra de esta, a ver. Así de cumbia. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que Chiqui Day te adoro Cores la mujer que soñaba Que me hace muy feliz Nunca me faltes Que no soy nadie Que si tu amor No hay mucho menos Si, pim pim Bueno, le gustó mi cover de Antonio De Antonio River De Antonio no sé cuánto Porque no me acuerdo el nombre No me acuerdo el apellido Pero bueno, esta es la canción De Marcelito Bailando cumbia 100% real no fake Y bueno, se terminó este libro Un poco corto, un poco pelotudo Pero para aquella época Eran los mejores libros del mundo Para aquella época No esa boludez de aplicaciones Que lo único que hacen es Ganar plata Ganar dinero Para hacer aplicaciones de mierda Con cuentos sin sentido Estos sean cuentos de verdad No esos cuentos que dan En los celulares Porque esos Ni superarán a esto Bueno Bueno amigos Sacaba un video más Para el canal de YouTube Que animo a atención Y nada Espero que les haya gustado este video Nos vemos a la próxima Goodbye Bye